Aloha! Hoy vamos a preparar una receta que me fascina un ritual en sí mismo dentro de la propia gastronomía catalana que es espectacular vamos, me encanta, además me trae muy buenos recuerdos porque fue una de las recetas que Luisinho más me enseñó con muchísimo amor y aún no tiene la suerte de probar en casa vamos a tener preparado según la cantidad de salsa que queramos hacer, un buen puñado de amellanas y un buen puñado de almendras y dos trozos de pan que vamos a tener que tostar en el horno ahora os diré, vamos a preparar nosotros aproximadamente tuvimos como un kilo de tomates tipo pera en otro sitio pusimos a remojar unas señoras con agua caliente por lo menos 24 horas antes que en otra potina o en otra olla tipo hierro forjado lo que pusimos fueron dos cabezas de ajos ahora os explicaré por qué los cabezas de ajos todo esto lo tuvimos que meter en el horno a 180 grados y aquí hay que ir vigilando porque los frutos secos y el pan se suelen hacer un poco antes igual que los ajos y el tomate le suele costar un poco más así que por lo menos unos 15 minutos 20 minutos hay que estar revisando para ver que hay que sacar a los tomates a los cortes sí a los tomates les hicieron los cortes para que no explotaran en el horno y nada, lo metemos ahí en el horno dejamos que se haga poco a poco y vamos a ir revisando aquí tenemos los maravillosos calzots los calzots son un tipo de verdura muy 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 de esta época que recuerda un poco al ajo tierno al puerro a la cebolla y que bueno se hacen a la brasa nosotros utilizamos leña y cajón yo lo primero que hice fue la salsa una vez tenía los ingredientes cocinados que tienen que quedar blanditos los junté todos en un bol le puse bien de aceite de oliva un poco de sal y lo trituré los ajos evidentemente los pelé yo puse aproximadamente una cabeza de ajos sal al gusto y yo particularmente no le quité las pieles a la almendra porque además de que no podía quitársela bien no, normalmente no los puse se tritura todo bien se le añade un poquito de pimentón de la vera y un poquito de pimentón picante al gusto y tiene que quedar un poquito densa es cierto que podéis vosotros equilibrarla yo la propia agua el propio agua de haber remojado las ñoras es la que utilizo para poder rebajar un poco la densidad de la salsa la ñora lo que hay que hacer es quitarle antes de ponerle el remojo las pepitas y luego ya cuando ya estén por lo menos 24 horas sin remojo pueden gastar menos tiempo alrededor de 6 horas lo que hacemos es quitarles la pulpa y añadirla antes aquí tenemos los calzots los calzots como ves los tenemos preparados de forma que se queden así como en varias filas y entonces lo que hacemos es ir dorándolos poco a poco a la hora así al mismo tiempo en una olla lo que hice fue preparar la cabeza de ajos que sobro que había quedado asada con el aceite e hicimos un poco de cordero es tradicional servir normalmente la calzotada que se llama con carne de cordero para los que no sean veganos alcachofas y en algunos casos también butifarra típica catalana yo no he tenido la suerte con mis momentos de poder ir aún a probarlo pero bueno mi familia que sí que ha ido muchísimas veces me han aquí enseñado como se hace y nosotros vamos a intentar recrearlo yo la he metido en el horno en este caso porque íbamos muy justitos de brasa y es que literal que es dejar que se vaya haciendo cuando se vayan haciendo poco a poco los calzots veréis que se quedan un poco dorados es como más o menos como si se quedaran un poco rostidos un poco guisaditos no sé muy bien cómo explicarlo es realmente hacer unas verduras a la brasa y la verdad es que es súper divertido porque mientras tanto puedes estar de charreta puedes estar hablando tomándote algo y yo que sé una picaeta como nosotros hicimos que nos tomamos las aceitunas y ahí estábamos súper contentos yo creo que es más el ritual y todo y además de que por cierto el platón es que está muy bueno es muy típico de esta época en la zona de Cataluña y la verdad es que es divertidísimo normalmente se comen con unos delantalitos una especie de baberitos nosotros le hicimos un poco fiestas porque hacía mucho tiempo que no nos reuníamos todos se sacan en unos papeles de periódico para que no pierdan el calor se sirven con la salsa y lo más gracioso es cómo se tienen que pelar se tienen que quitar esa primera capa que está como quemada un poco desde la brasa se moja bien en la salsa muy muy bien y entonces capadines para adentro vamos que la parte de las hojas no se tiene que comer la parte verde pero vamos que es que es muy sencillo además es que es muy divertido sobre todo las primeras veces que no sabes pelarlo bien y es súper divertido don Luis es un experto y Nati también es muy divertido la verdad es que a mi me encanta me parece genial este tipo de recetas en las que puedes compartir un buen rato con tu familia en la que os llenáis todos ahí de salsa en la que lo estáis pasando muy bien y que encima el propio ritual de hacer la comida es para estar juntos así que nada espero que os haya gustado sé que no en todos los sitios podéis encontrar calzots pero bueno podéis adaptarlo un poco con puerro o algo así y seguramente podéis conseguir algo parecido darle a me gusta, suscribiros compartir y sobre todo compartirnos recetas de vuestras zonas que a lo mejor no podemos hacer nosotros pero nos reímos un rato viendo cómo divertido es cómo lo pasáis de bien así que bueno un beso yo creo en un segundo que me pongo un buen audio no sé cuando ahora